Música Mensaje motivacional diario por parte del señor rector Luis Carlos Tenorio Herrera Querida familia Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio Estudiantes de grado décimo y undécimo del Colegio Mayor Alferez Real, Colegio Comercial de Palmira y Colegio Los Ángeles San Fernando Para mí es un privilegio, un gran honor, poder iniciar una serie de debates durante esta contienda política que vive Colombia ante la elección de gobernadores, alcaldes, concejales y miembros de las honorables asambleas de cada departamento Quiero expresar mi complacencia de que iniciamos mañana con el Colegio Mayor Alferez Real uno de los campos más importantes que es llegar al conocimiento de la política en este país Quiero tener el privilegio de presentarle a mis estudiantes de décimo y undécimo de estas tres prestigiosas instituciones que represento y regento al Teniente Coronel Gerber Beltrán Acuña Quien estará mañana jueves 28 de septiembre a las 9 de la mañana en el Salón 72 Salón Rojo de Rectores del Auditorio en el Colegio Mayor Alferez Real Quiero invitar a mis estudiantes a que escuchemos verdaderamente lo que es la historia de este país la historia política sé que a lo mejor muchos padres de familia me van a poder criticar pero un país que olvida el desarrollo de la política y no se le entrega a los jóvenes realmente como es tenemos la posibilidad de poder caer o tal vez perder una democracia y una libertad por eso mañana jueves en el Colegio Mayor Alferez Real el viernes en el Colegio Comercial de Palmira OTH en el Auditorio Mercedes Herrera Mora de Tenorio de la sede número 2 y el lunes en el Colegio Los Ángeles San Fernando Quiero muchachos que se preparen que entiendan que hay que tener un conocimiento claro y muy amplio de lo que es esta contienda política en la cual quienes ya tenemos el privilegio que no debemos perder de elegir o de pronto ser elegidos debemos manejarlo con inteligencia y con raciocinio no podemos permitir que los niños ni los jóvenes no conozcan la realidad de este país quiero presentarles solamente una pregunta que me hizo el coronel que para mí es fundamental fundamental precisamente me está llamando es fundamental Colombia ha tenido siempre desde sus inicios un gobierno de izquierda o un gobierno de derecha sería bueno que los padres de familia y acudientes hablar con los jóvenes con los niños y le muestren la realidad de la historia política de esta nación que nos vio nacer quiero padres de familia que entiendan la posición del rector del colegio no está haciendo ningún proselitismo pero no puedo y en ningún instante ni voy a permitir de que no se hable realmente de lo que es la política de este país Colombia debe vivir en democracia entre comillas a lo mejor una democracia incipiente pero tenemos la posibilidad de poder elegir y ser elegidos no perdamos la libertad la libertad no perdamos la libertad me duele en el alma como muchos con ciudadanos inclusive colombianos de Venezuela de Haití del África de Cuba están pasando momentos difíciles cuando atraviesan la región colombiana con la región panameña que recordemos que en 1903 perdimos lo que es hoy la República de Panamá ese famoso tapón del Darién violento lleno de criminales lleno de vicisitudes para quienes quieren llegar a generar el sueño en otro país no quiero que vivamos situaciones iguales por eso muchachos los invito a que estemos preparados mañana el Colegio Mayor Alfueles Real el próximo viernes el Colegio Comercial de Palmira OVTH y el próximo lunes el Colegio Los Ángeles San Fernando creo yo que es el mejor regalo que les entrega su rector para poder crear líderes que tengan la capacidad de dirigir los destinos de esta amada nación llamada dulcemente Colombia y obviamente del mundo entero bienvenidos a esta etapa fundamental y esencial porque creo yo que nuestro invitado es de alto talante un hombre que ha generado indiscutiblemente una de las conferencias más importantes para que los jóvenes y niños colombianos conozcan la realidad papás acompáñenos los que quieran estar también los invito ustedes no pueden estar agentes en esta situación que vive Colombia en esta contienda política todos ustedes y yo debemos elegir de una manera inteligente llena llena de esperanza para esta gran nación mil gracias y bienvenido a esta serie de foros y encuentros con el rector y sus invitados especiales y suscríbete